Un grasoso musical Centro Comercial Scrunch Bottle Me encantan tus vestidos, en donde los compraste Compramos lo que sea, usando más tarjetas Todos nos conocen, no tenemos que hacer filas Un, dos, tres, cuatro, para una y otra vez Aprobada, aprobada, gracias al Centro Comercial Gracias al Centro Comercial Oh, sí, denles todos un fuerte aplauso, queridos amigos Al estilo Centro Comercial Scrunch Bottle para las Ashley Gracias Buen trabajo, chicas Gracias Muy bien, muy bien Es grandioso estar aquí al frente con una capa y una peluca En este hermoso país donde hay la libertad para hacerlo Ahora les preguntaré ¿Quién va a hacer vibrar este lugar? Esto apesta como tú, gordo Pues fíjate, a mí me agrada Mueve, te estoy Sí, quítate, Brie, tienes que cantar Sí, el karaoke es muy, muy divertido Ay, no lo sé, chicas Miren, allí está Josh Josh se cree tan buena onda, pero esta no buena onda Totalmente Yo siempre lo vi como un diamante en bruto Ya saben Entonces tendré que hacerlo yo mismo ¿Quién va a subir aquí al frente? ¿Qué? Creo que Brittany te está mirando Parker, como dicen por ahí Dejen que las niñas se acerquen a mí Están buscando, estoy buscando Y mi siguiente víctima va a ser ¡Yoshua Red Group pasa al frente! Traigo cantante trasero aquí en este instante El bizcocho es que yo no canto Es tu oportunidad, flaquito de oro Siempre me has hablado de cuánto te gusta Brittany Ahora es cuando puedes impresionarla con tu voz Parker, yo no canto Especialmente en un horrible karaoke Tú puedes, amigo No, no, Parker Parker, no lo hagas Me lo crecerás aquí un día, Parker ¡Tuve aquí, muchacho! ¡No! Bien, ahora ¿Hay alguien aquí que sea valiente? ¿Alguien es suficiente hombre o mujer Para cantar con mi amigo, ¿yosh? Yo cantaré con él Pues bueno Ven acá, comecita ¿Cómo se atreve? Qué lindo te ves esta noche ¡Él es un fuerte aplauso! Las estrellas encontraron Una canción de amor Espero que no se note Pero el único problema aquí es que yo no sé cantar Pero claro que se nota Entre tú y yo Sí, lo siento Es exactamente igual que estar enfermo de tos Pero no, bueno No puedo evitar pensar Que somos uno Ay, pero qué canción tan horrorosa Bien, amigos Es momento para algo de rock and roll No puedo evitar pensar Que somos uno ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Ay, me duele tanto la cabeza Bueno, Josh Por lo menos ya despertaste de tu siesta Lo último que recuerdo es haberme golpeado mientras estaba cantando Pues aunque no lo creas Puede que estés alucinando ¿Por qué estás rimando todo lo que digo? Yo rimando solo hablo contigo Lo hiciste de nuevo Ya deja de hacer eso Y ahora estás bailando con sombrero y bastón Porque llevo el ritmo por dentro En mi corazón Ay, no puede ser Estás cantando ¿En dónde estoy? Bienvenido, seas amigo A la tierra de la canción Bienvenido Ay, no, no puede ser Estoy en un musical Es fabuloso Estupendo Es angelical Voz de diamante Ya estás aquí Es el joven de cabello dorado Sí, que nos ha venido a liberar del mal Nosotros nunca podemos cantar Pero por ti, voz de diamante Podemos saltar Te diré por qué has venido hasta acá Nos puede salvar Nuestro héroe Bienvenidos al país de la canción Tenemos a Pingo golpeando el gom Hay bailarines, chicos y chicas Y hay monos haciendo llamaditas Tengo ensaladas con uva y mango Y yo burritos que bailan tango Hay una puente donde puedes desear Te puedes bañar Pero no puedes Te explicar Nuestro brazoso musical Un mágico lugar es genial Ay, ahora tienes una sombrilla Sí, definitivamente estoy delirando No, sí está diluviando ¿Qué? ¿Diluviando? Sí, sorprendo a alguno de ustedes, ratas asquerosas cantando Los convertiré en esqueletos mudos ¿Me oyeron? ¡No más canciones! ¡Vayan por ellos! ¡Mápido! ¡Atrátenlos a todos! ¡Debátenlos a todos! ¡Mápido! ¡Mápido, déjelo! ¡Estos esqueletos son más hordos que me vuelan! ¡Miros, le oí así! ¡Vamos, poder diamante! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡No! ¡Te llevaremos con la princesa para que nos rescate del rey del mal! ¡Como sea! ¡Esto no es real! ¡Es real voz de diamante! O sea, si cantas con la princesa, será buena onda, lo derrotarán y salvarán al país de la canción. Y sin el rey del mal, podremos cantar todo el tiempo, ¡por siempre, jamás! Sí, amor. Hay una profecía de que un joven de cabello dorado y voz de diamante, vendría a salvar nuestra tierra. ¡Oh, y por fin llegaste! Ahora vamos con la princesa. ¡Oh, y por fin! ¡Ahí está! ¡Jos! ¡Ay no, princesa! ¡No comience a cantar! ¡Sí, está totalmente prohibido! ¡No me importa! ¡No puedo evitarlo! ¡Jos, tienes mi corazón! No hay tanto que decirte No sé por dónde comenzar Creo que tú sientes igual ¡Josh! Creo que deberías cantar con ella ahora ¡Pero yo no canto! ¡Vaya voz de diamante! ¡Josh! ¡Josh! ¡Alguna! ¡Escuché tu tonta canción de cuna, princesa! ¡Y ahora pagarás ese error! ¡Si sorprendo a alguien, aunque sea silbando, le voy a cerrar los labios! ¿Por qué no la salvas, voz de diamante? ¡Se va a repetir! ¡Mashley, deja de llamarme así! ¡Vaya! ¡Me voy de aquí con mi sombrilla voladora! Ah, y así nuestro héroe sale huyendo de su misión, tal vez me dejaría decir una oración ¡Parker! ¿Acaso estás narrando? No, flaco, solo estoy comentando Debes rescatar a la princesa Debes ayudarla Con gran destreza, ve Parker No voy a hacer eso, ¿está bien? No creo ser la voz de diamante Encontraron al tipo equivocado Bien, Josh, pues si tú no lo crees Jamás debiste haber volado ¡Bienvenidos de vuelta a esta historia! Las cosas van mal según mi memoria La princesa fue raptada y nuestro héroe no canta nada Y sin su voz de diamante nos quedó un mal semblante Pero, no se preocupen, nada está escrito Ustedes mantengan la esperanza Mientras yo grito ¡No me escucharon! Muy bien, ahora... Solo debo rescatar a la princesa Y podré regresar al mundo real Lo que tengo que hacer es hablar con Edward Carney Pero no sé dónde puedo encontrarlo Disculpen, oigan, disculpen, disculpen, disculpen Disculpen, solo quiero preguntarles algo Disculpen Oye, oye Ven acá, chaparro Solo quiero hacerte una pregunta ¿Y tú por qué me muerdes? Ya te vas a morderme ¡Muy bien, mi vida! Pero si solo son inocentes, criaturas ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Podemos hacerte la misma pregunta, flacucho Contesta, hilo dental Pues... Estoy buscando al rey del mar ¡Ya! No digas su nombre, hermano Sí, es muy malo De pie a cabeza ¿Y en dónde lo encuentro, mi sangre? ¡Te lo diremos, flaquito! ¡Pero con una canción! ¡Ay, eso no me sorprende nada! Por favor, hace a un lado y déjanos trabajar ¡Arranquen, Che! ¡Dale! ¡A su queque! Si lo que quieres son respuestas, escúchanos bien Somos buena onda, pero diremos la verdad ¿Y si quieres ver al viejo que vive por ahí? ¡Debes estar loco! ¡Están malo! ¡Apesta! ¡Molesta! ¡Come todo lo que encuentra! ¡Si la vida fuera blanca, él sería una mancha! ¡Si en serio quieres verlo, a su casa de vecino! ¡Wow! ¡Bebecín, bebecín, por el camino! ¡Bebecín, bebecín, por el camino! ¡Que odio a los musicales! ¡No lo hace un sujeto tan malo! ¡Hizo un desastre en la ciudad con sus feas calacas! ¡Fue horrible! ¡Como lavar sus calzones! ¡Está tan loco! ¡Y si lo llegas a encontrar, he oído! ¡Qué te hace gritar! ¡Es feo! ¡Sin pelo! ¡Y solo le importa su dinero! ¡Y si no vas a la escuela! ¡Eso te esperará! ¡Cierra la boca ya! ¡Sabes qué debes hacer! ¡Debes sí, debes sí! ¡Por el camino, debes sí! ¡Ah, sí! ¡Por el camino, debes sí! ¡Ah, sí! ¡Por el camino, debes sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, muy bien! Si es tan malvado, entonces ¿cómo podré salvar a Brittany? ¿Qué? ¡No pones atención, flacucho! ¡Tú eres el tipo con la voz de diamante! ¡Tú puedes con todo! ¡Sí, mi sangre! ¡Tú puedes! Está bien, ya me atolondraron. Gracias. ¡Ay, no agradezcas! ¡Todo está en tu mente! ¡Vámonos! ¡Hay que ir a la escuela! ¡Hay que ser gente! ¡Esperen, chamacones! ¡Nunca me dijeron por dónde irme! ¡Ay, él vive en la casa de arriba de la colina! ¡Ah, ya vámonos! ¡A la botanatana ya llegó mi mamichia! ¡Está en la camioneta! ¿Cómo a Michi me puede llevar a casa? No le agrada nada, Super Saiyan. ¡Ay, el fin que ni quería! ¡Por eso camino! ¡Ay, eso suena muy lejos! Yo puedo llevarte más rápido que los conejos, ajá. ¿En esta cafetera? Espero no estrellarme en una acera. ¡Ajá! ¿Con qué crees poder rimar todo lo que digo? Pero hay una palabra con la que no lo harás. Entonces, Parker, dime, ¿tendrás guardada una patata? Pues, voy a buscar, querido flaco, en este montón de hojalata. ¿Qué te parece? Pues eso a mí no me rima. La parte tenebrosa se avecina. ¡Ay, se acabó el camino! Bueno, entonces entiendo que eso de las rimas debió ser una racha. Para mí, ¿qué debe ser la marcha? ¡Ay, un castillo malvado! ¡Qué inesperado! ¡Es más de una casa! ¡No seas parado! ¡Sí, voy a atraparte! ¡Podrás correr, pero no esconderte! ¡Oh, sí! ¡Sé que estás bien escondida! ¡Oh, sí! ¡Te lo dije! ¡Josh! ¡Josh! ¡No, Brittany! ¡Pero tú qué demonios estás haciendo aquí! ¿Cómo lo digo? Mire, odio a los musicales tanto como a usted. Y haría lo que fuera para salir de esto. Pero, verá, tengo esta... loca misión. Y, bueno... ¿Podrías ir al grano? ¡Se acaba el tiempo! ¿Qué no ves que soy un anciano? Ah, pues, básicamente, se supone que tengo que rescatar a la princesa. Y esperaba que usted podría ayudarme con eso. Un poco. Ya veo. Oye, hijo. Ven para acá. ¿A dónde? ¡Que vengas! Hijo, te propongo un trato. Ajá. Tú dejas a la princesa aquí conmigo. Pero no quiero problemas. Y yo te sacaré de este apestoso musical más rápido de lo que llora un bebé. Ah, ¿sí? No me diga. Y todo lo haré con mi pala mágica. ¿Entonces cavaré hasta la salida? ¡No, Sopenco! ¡No cavarás nada! ¡Sólo la bajaré! ¡Y luego te golpearé en la cabezota! ¡Y antes de que te des cuenta, volverás a tu adorada realidad! ¡Sí, señor! Está bien, trato hecho. Ah, muy bien. Será mejor que te pongas cómodo mientras bajaré la pala. Como diga. ¿Sabes? Nos parecemos bastante. Los dos odiamos la música. Sí. Los dos somos guapos, galanes de película. Y los dos preferimos la salida fácil. ¡Esta pala volará! ¡Wow! ¡Eso! ¡Sí, es no! ¡Suficiente! ¡Ah! Oye, pensándolo bien, deberías quedarte por aquí, hijo. ¡Juntos! Los convertiremos en esqueletos esclavos y gobernaremos como padre e hijo. Usa tu voz de diamante, yo. ¡Con que ya saliste del cascarón! ¡Atrápenlo! ¡Cuidado! ¡Mis esqueletos! ¡Cuidado! ¡Brittany! ¡Brittany! ¡Vámonos de aquí, mija! ¡Han hecho un par de tortolitos! ¡Los estrellas encontraron una canción! ¿Y cómo volveremos a casa? ¡Hola, huercos! Díganme, ¿ya están cómodos? No. ¡Entonces ya es hora de pop! ¡Volvimos, mi gente! ¡Volvimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a cantar! ¡Volvimos, mi gente! ¡Volvimos, mi gente! ¡Volvimos, mi gente! ¡Volvimos! ¡Logando por el control de calidad! ¡Aprobado! ¡Que tenga un buen día! ¡Cantamos para oír nuestras voces! ¡Totalmente! Feliz y sonriente y feliz ¡Feliz y sonriente y feliz! Canto porque amo mis vegetales ¡Son deliciosos! ¡Y yo porque acaricio un poni! ¡Soy un unicornio, cariño! ¡Canto por vivir cada día y a cada día! Feliz y sonriente y feliz ¡Feliz y sonriente y feliz! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a un rato! ¡Yo canto porque cumplo mi profesión! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Yo canto porque esta canción es horrible! ¡Quiero tapones! ¡Yo canto porque amo a mis monos! ¡Y sonriente y feliz! Y así nuestro héroe decidió dejar de hablar para unirse a la fiesta y empezar a cantar ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a cantar! ¡Cantando y bailando, bailando y cantando! ¡Vamos a cantar! ¡Josh! ¿Estás bien, Josh? ¡Má! ¡Má! Eso sí que dolió mucho ¡Claro que dolió, flaquito! ¡Te golpeaste la cabeza con un micrófono! ¡Sí! ¡Se te fue el avión diez minutos! ¡Ah! ¡Esperen, he vuelto! ¡Por fin escapé de ese estúpido musical! ¿Musical? ¿Te encuentras bien? ¡Ay, sí! ¡Me siento muy bien! ¡Pues estás bien! ¡Tengo que irme! ¡Te mereces ese golpe por como te burlaste de mi canción! ¡Espera, Brittany! ¡Espera! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Aún no! ¡No! ¡No puedo evitar pensar que somos uno! ¡Josh! ¡Sí cantas! ¡Sí! ¡Solo que no lo haces muy bien! ¡Todos vuelvan a sus asientos porque estos dos tienen una canción que terminar! ¡Échanle! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Súpera!